¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy chillando un montón y me duele mucho la garganta. Me he despertado con un frío muy fuerte. Y eso que en mi casa no hace frío, porque la temperatura ambiente, esto es como si estuvieras en Tenerife e invierno. Aprox. Bueno chicos, lo que vamos a hacer hoy es un preguntas y respuestas, porque hace mil años que no hago uno. Y sí, voy a contestar a muchas de las respuestas, a muchas de las respuestas que me habéis preguntado. Porque sois unos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo os gusta el salseo! Y también lo voy a juntar con un vídeo que hace mucho tiempo que quería hacer, que nunca hice, pero que me apetece bastante hacerlo. Y es buscar lo que mis seguidores, o que la gente que no es mi seguidora, cree o busca de mí. Eso que dices, me meto en el Google y pones Gigi es tonta, Gigi es no sé cuánto. Pues también voy a reaccionar a ver qué dice la gente, o a ver qué busca la gente sobre mí. Me da mucha curiosidad porque un día lo puse y dije, what, ¿esto qué es? Yo creo que lo más buscado, no lo entiendo. A ver, sí que lo entiendo. Sí que lo entiendo como mujer que soy, y como persona en la tierra, entiendo que busquéis a chicas en bikini. Bueno, en fin, vamos a comenzar con el vídeo, vamos a comenzar a responder las preguntas. Y no me enrollo más, dejadme un like al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenido, si te gusta el salseo. Y suscribiros a mi canal porque así vais a estar pendiente de si subo vídeo o si no lo hago. Y ya os digo yo que casi cada, 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 cada día subo vídeo. Como se me vaya el sol, se me va lo bonito de este ángulo. Así que empezamos a mirar lo que buscan sobre Gigi. Vale, yo me he traído aquí mi MacBook porque así es mucho más sencillo. Uy, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan alto? Ahora. Por cierto, me acabo de cambiar de móvil, ya tengo el nuevo y no tengo funda. Me tengo que ir a comprar hoy, rápido, sigo una funda porque soy muy triste, se me va a caer, sé que se me va a caer. Vale, vamos a empezar poniendo Gigi normal, que seguro que me sale la hadith porque siempre me sale la hadith. Gigi, vale, me sale la hadith, Gigi estudios, yo sano soy, Gigi hambrioso, vale. Yo me voy a Gigi's, ¿ok? Vale, aquí está mi canal de YouTube, todo eso, todo súper guay. Y ahora voy a poner Gigi's, lo primero que me gustan de mí, Gigi's Instagram, Gigi's TikTok, Gigi's YouTube, Gigi's edad. Yo no sé qué le pasa a la gente con mi edad que creo que no se creen que tengo lo que tengo. Chicos, Gigi's edad. Tengo 26 años, aunque aparentemente parezca a veces una niña de 15 años, porque sí, me encanta ponerme collares de niñatilla, me encanta, me flipan las cosas frikis. Mi casa es muy bonita, o sea, ya tengo un piso donde vivir. Entonces, por muchas cosas, la gente me tendría que poner la edad que tengo. Pero como encima me sumo a que soy bajita, morenita, chiquitita y con una voz de pito que no me la aguanto, pues claro, la gente empieza a dudar de qué edad tengo. Mira, otra pregunta de los usuarios. ¿Cómo se llama Gigi's en la vida real? He tenido a veces comentarios que me decían, ¿tú qué te llamas, Gigi o Gisela? Obviamente me llamo Gisela, con L.LA en catalán, como catalana que soy. Mi madre me lo puso así. Y mi apodo, como me suele llamar la gente, como me suelen llamar mis fans, como me suele llamar a veces, yo qué sé, mi tío del pueblo, me llaman Gigi. Ya está, abreviado. En vez de decir Gisela, me dicen Gigi, más rápido. O me puedes llamar como Jesus Crazy, que me dice Gigi, con el acento ahí. Otra pregunta. ¿Qué edad tiene Gigi? Obviamente tengo 26 tacos. En cuatro meses. ¿En cuatro meses? Enero, febrero, marzo. Uy, que me quedan tres meses para los 27. ¿A que no aparento? Es que es verdad, es que es normal que la gente lo busque, porque no aparento de tener 27, casi 27 años. Luego también me pregunté mucho que si voy a tener un bebé, pues normal que me lo preguntéis, si es que ya se me va a pasar el arroz. Vale, seguimos con... ¿Qué buscan de mí? Vale, entramos ahora en YouTube, porque también en el buscador, aquí buscáis muchas cosas, así que voy a poner Gigi solo. Gigi y familia. Gigi, la casa de los famosos, ¿esto qué es? Uy, esto no tengo ni idea de lo que es. Hola, amigos, hola, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Gigi, bienvenido y enseñamos a mi canal. Chicos, muy pronto para mañana, ¿eh? Os habéis quedado flipando, ¿eh? Voy para atrás. Cuando añado una S a Gigi, lo primero que me sale es Gigi's bañadores. Gigi's bañadores. Pues nada, tendré que hacer un, no sé, otro vídeo de mis bikinis, porque a la gente le gusta mucho, es que enseñé mis prendas de verano, y pues tendré que hacer el vídeo este que hacen muchas ahora de... Mi novio adivina cuánto vale mi bikini, así que tranquilos, que en breve, en invierno, os lo hago. También lo que busca la gente de Gigi's es eliminada. Esto no, esta no soy yo, ¿eh? Escoge a Pablo, ¿quién es Pablo? Escoge a Pablo, esconde comida, yo esta no soy, esta no soy yo, no, 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 se están equivocando, eso no vi nada, no, no. Yo aún no me he ido a ninguna casa con influencers, pero que sepáis que este viernes día 9 voy a estar en una casa con influencers, con gamers, y tengo muchas ganas de conocer a todo el mundo. Y os explicaré la experiencia o algo, porque no lo voy a poder grabar para YouTube, pero ya os haré algún vídeo donde os lo explique todo, ¿no? Sigo, sigo, sigo. La gente busca Gigi's en cuarentena, es que los vídeos de cuarentena son brutales, o sea, me gustó un montón, lo tengo, o sea, no me gustó la cuarentena en sí, obviamente no. Pero los vídeos de cuarentena es que me jarto, es que me los veo hasta yo muchas veces porque digo, Dios, es que qué buenos vídeos hacíamos. Gigi's en el coche, en el coche, pues sí, yo tengo un Seat, sí, mi Seat va muy bien y yo no tengo aquí ningún cochazo. Gigi's en la nieve, bueno, bueno, a ver, Andorra está llena, a lo mejor es para verme, yo que sé, a pipearme. Gigi's en traje de baño, lo sé, lo sé, me lo pide mucha gente. Y también cuando pongan en el buscador Gigi's y os de Oscarito, porque sois unas cotillas, ponen Gigi's y Oscarito lo dejan, Gigi's y Oscarito besándose, os encanta, tendré que hacer más tipos de besos. Gigi's y Oscarito se besan, Gigi's y Oscarito 24 horas, Gigi's y Oscarito tipo de besos, ¡ay! ¿Cuánto mamoneo aquí? Gigi's y Oscarito besándose, Gigi's y Oscarito en el coche. Ay, Dios mío, Gigi's y Oscarito lo hacen, uy, pero ¿por qué queréis ver eso? ¿Pero por qué queréis ver eso, tío? Bueno, voy a parar ya de buscar cosas, a ver qué piensa la gente de Oscarito, espía, Oscarito y, uy, vamos a dejar esto porque lo que estoy viendo no me está gustando un pelo. Vale, voy a cerrar el internet y ahora voy a responderos alguna de las preguntitas, hoy me voy a poner aquí un poco más cómoda, ¿eh? Gigi's, tu mayor sueño. Mi mayor sueño, chicos, ya lo sabéis, es montar una protectora o un refugio de animales, me da igual qué animal haya, me encantaría formar eso. ¿Quién era tu crush? Era un dios, ¿vale? Era un youtuber que yo tuve el placer de conocer, que es súper majo, pero que cuando lo conocí dije, bueno, no, no es lo que esperaba, en plan, no sé, una persona muy agradable, muy guay, pero dije, bueno, a ver, cuando lo conocí también ya tenía pareja, entonces, claro, yo a Oscarito lo admiro por delante de cualquier hombre. Me da igual el que se ponga delante, como si es el Riley Cooper, me da igual, a mí, para mí, Oscarito es el mejor del mundo, entonces, cuando conocí a mi crush, dije, bueno, entonces me di cuenta de que amaba a Oscarito muchísimo. ¿A qué edad quieres tener un bebé? Uy, yo no sé si voy a tener ya. ¿Cuándo hacéis el delicioso? ¿Por la mañana o por la tarde? Uy, eso tampoco sé que es ya, eso yo ya no sé qué es. Si es que, ¿sabes qué pasa? Que ya tenemos una vida de casados, yo ya con Oscarito ni nos tocamos. Vamos, llega la hora de irse a dormir y dormimos, llega la hora de, yo qué sé, estar en el sofá, viendo la tele y vemos la tele. Yo ya no sé qué es hacer nada, porque, mmm, alguna semana, uuuh, alguna semana hemos estado sin hacer nada y es como, what, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuándo fue tu primera vez? Pues mira, mi primera vez te la dejo aquí en un vídeo muy bonito, que me gustó mucho hacerlo hace un año, así que ves a verlo porque es muy interesante. ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Eres dormilona? ¿Dormes la siesta? ¿Qué tal estás? Pues mira, me despierto a las 8, me voy a dormir a las 12. ¿Eres dormilona? No, no duermo nada, dormiré como máximo al día 6 horas, mal hecho. ¿Duermes siesta? No me da tiempo. ¿Qué tal estás? Muy agobiada, normal. ¿Cómo tienes tanto autoestima? Pues no sé. Yo creo que es que mi madre, desde que soy pequeñita, me dice, ay, qué guapa eres, ay, eres la más guapa de la clase, ¿eh? Ay, no será porque eres mi hija, pero es que eres muy guapa, entonces yo ya, yo ya me lo tengo creído desde... que no soy creída, no soy nada creída, soy súper humilde. Pero no hay ninguna tía que pueda conmigo en cuanto a sentirme inferior. Yo me quiero muchísimo y todo el mundo se tendría que querer mucho, mucho. Y sí que es verdad que muchas veces me gustaría cambiar algo de mi cuerpo, pero si lo quiero cambiar, lo cambio y voy al gimnasio. Y como bien, porque si no, no hay manera de cambiarlo. ¿Cuántos días a la semana voy al gimnasio? Cada día, si no, no tienes un cuerpazo, porque si no, no puedes comer chocolate. ¿Te gustaría que Timmy tuviera un hermanito? Lo he pensado, lo he pensado, pero es que Oscar se divorcia de mí, así que voy a tener que ir dejando esa idea atrás, pero me encantaría tener dos conejitos para que se dieran mucho amor, porque es súper amoroso, Timmy, muy, muy, muy amoroso. ¿Puedes hacer en tu canal lo del signo del judiaco, Sagitario, please? Me lo estoy pidiendo un montón, pero ¿sabéis qué pasa? Que esos vídeos a la gente no le gustan mucho y pues dejé de hacerlos, pero me quedan tres, Aquarius, Sagitario y Géminis. Lo tengo pendiente. ¿Te harás otro tatuaje? Seguro. Tengo 19, pero seguro que me hago más. ¿Te comprarás otra más corta para tu casa? Ojalá que Oscar me diga y tener un perro, pero yo creo que era. ¿Saldrás una canción? Mirad, chicos. Tengo pánico a cantar. Yo no sé ni cómo me atreví a cantar la de Pan Pan, ¿vale? O sea, no soy cantante, no me gusta cantar y creo que, y creo, nunca puedo decir que nunca, pero creo que nunca, ya verás como este vídeo me lo tendré que poder dentro de unos años cuando haga yo una canción. Pero podría decir, podría poner la mano en el fuego en que no me gusta cantar, no me gusta que me hagan cantar y no me gusta cantar, es que no me gusta cantar, no quiero cantar y nunca he querido cantar. ¿Cuántos días o meses tiene Timmy? Timmy tiene ahora mismo dos meses justos. ¿Dónde prefieres vivir, en una casa o en un piso? Pues chicos, en un piso. ¿Por qué? Porque es más pequeño, porque no hay que limpiar, porque hay que mantenerlo, porque un piso, lo que te cuesta un piso, te lo ahorras en tener un caso blanco que no vale tener... Es que no vale de nada tener una casa grande, solo vale para problemas. ¿Cuándo un 24 horas por el canal o alguna rutina? A ver, anteriormente en mi canal de YouTube he dejado estas tres rutinas que son la de mañana, la de la tarde y la de la noche. Yo creo que hasta dentro de un tiempecito, hasta que no cambie algo de mi rutina, que ya ha cambiado porque está Timmy, hasta dentro de un tiempo no voy a volver a hacer rutinas, supongo que haré la de invierno, pero ya para enero. Así que, en enero tendréis más rutinas. ¿Quieres tener un hijo? Es que esa pregunta, es que me la preguntan mucho, tío. Es que no lo sé, es que soy muy feliz con animales. ¿Y sabes qué pasa? Que como papá, ¿cómo está España y cómo está el mundo? Yo no quiero tener hijos aquí, es que parecí conmíos, prefiero tener perros y ser muy feliz. ¿Por qué tenéis un alquilado en casa? Porque he trabajado con Oscar, punto. ¿Cuántos novios has tenido? Cuatro. Oscar es el cuarto. Hola, ¿te vas a casar con Oscarito? Oscar, una pregunta. Eso es un no. ¿Te sientes incómoda con el inquilino? A ver, no me siento incómoda. Pero, ¿cuándo? Tengo que hacer caca y voy con las braguitas, porque se me ha olvidado el papel en la cocina. Es un poco incómodo, no puede ir en braguitas por tu casa. Nada más. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido un preguntas y respuestas muy intenso. Estoy cansada. Dios, se me han atrofiado las piernas. La verdad es que estoy súper feliz en esta casa, no sé por qué les estoy contando esto. Y tengo que deciros que ahora mismo voy a ir a molestar a Oscarito, a su ordenador. Así que si no, creo que es perder. Tienes que ir a Game Street y ver los otros dos vídeos que tengo para ti hoy. Así que nos vemos ahí. Chao.